Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que simbró a todo México y es que por fin sale a la luz la verdad por fin conocemos que sucedió en el caso Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han revelado que Mario Aburto y su familia fueron torturados para que este se declarara culpable de uno de los actos más atroces que no solamente marcaron el año de 1994 sino que marcaron la historia de México al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador ya recibió la noticia sin embargo sucedió algo inesperado en este hecho que está volviendo locas a las redes sociales pero que es lo que está sucediendo en el caso Mario Aburto y que dijo el presidente pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia esta noticia está cimbrando a todo México y es que por fin se revela lo que sucedió en el caso Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio en este hecho que marcó la historia de nuestro país y que por mucho tiempo se ha especulado de qué fue lo que sucedió y quiénes estuvieron detrás de este acto que obviamente marcó a todas y a todos los mexicanos mucho se ha hablado de Mario Aburto este personaje que al final fue declarado por la Procuraduría Federal y también el gobierno de México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como el actor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio y es que en estos momentos de nueva cuenta tuvo relevancia este caso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció proteger a Mario Aburto si daba su versión sobre lo que aconteció ese día en Lomas Taurinas y sobre el caso Luis Donaldo Colosio aquí tenemos lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya unas semanas dio a conocer en su conferencia de prensa si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio si es que existe otra versión el Estado mexicano lo protegería porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio pues ahí está familia esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el día de hoy se acaba de dar un giro inesperado nadie se lo imaginaba pero hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por fin rompe el silencio y da a conocer que Mario Aburto Martínez fue torturado para declararse culpable por el hecho que le arrebató la vida a Luis Donaldo Colosio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que Mario Aburto fue torturado desde su detención para obligarlo a declararse culpable del atrocinio que se vivió en contra de Luis Donaldo Colosio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que Mario Aburto fue torturado desde su detención añadió que también integrantes de la familia del hoy asesino confeso fueron sometidos a tortura hechos en los que en su momento fueron documentados y conocidos por los responsables de la investigación y por la propia Comisión Nacional pero no fueron integrados al expediente de queja del acusado lo que pudo acreditar la recomendación emitida por la Comisión Nacional es que Mario Aburto fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994 al igual que algunos miembros de su familia él de manera reiterada hasta años recientes y que las autoridades lo sabían como lo supieron en su momento los responsables de la investigación oficial y la propia Comisión Nacional y a pesar de eso lo minimizaron y hasta desautorizaron con tal de sostener la versión oficial de este tirador solitario cabe señalar que luego de que el pasado 26 de octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera la recomendación a la FGR y al órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social para iniciar una nueva investigación del caso Colosio hoy el organismo nacional dio a conocer archivos que respaldan que desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces durante los primeros interrogatorios Mario Aburto dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo presionado y también se estaba vulnerando su integridad física para auto inculparse y nunca nadie le hizo caso además de eso se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura incluso de quienes participaron en ella y así lo declararon las autoridades por lo anterior el organismo nacional autónomo señaló que está haciendo su parte al abrir públicamente los documentos que integraron las indagatorias que dieron lugar a la recomendación que tenemos en pantalla y ahora espera la respuesta de las autoridades involucradas imagínense familia esta situación y se comprueba lo que por muchísimo tiempo se estuvo hablando entre pasillos que al final Mario Aburto simplemente fue un chivo expiatorio utilizado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para limpiarse las manos y es que hay un trasfondo enorme en lo que le sucedió a Luis Donaldo Colosio mucho se habla de que el actor intelectual de este hecho que marcó la historia de nuestro país fue el presidente Carlos Salinas de Gortari y es que él tenía mucho que perder con la llegada de Mario Aburto digo de Luis Donaldo Colosio al poder en México se habla de que Luis Donaldo quería darle la espalda por completo al expresidente a este personaje rata y corrupto que en 1994 nos llevó también a una crisis económica y que por esta razón es que Carlos Salinas de Gortari decide cortarle el pescuezo a Luis Donaldo Colosio lo que nadie esperaba familia es que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró estas pruebas de que violan vulneran el debido proceso y los derechos de Mario Aburto un tribunal federal rechazó las pruebas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a favor de Mario Aburto las pruebas ofrecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre actos de tortura contra Mario Aburto para impugnar su sentencia de 45 años fueron rechazadas por un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito durante un juicio de garantías la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues realizó diversas manifestaciones de posibles inconsistencias en el caso que podrían considerarse para la resolución del expediente con el fin de esclarecer los hechos sin embargo esto fue lo que dijo la autoridad no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hayan rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada argumentan los magistrados ante la resolución de las pruebas presentadas por la Comisión Nacional Mario Aburto fue torturado desde su detención al igual que miembros de su familia para que se declarara culpable de este crimen aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una noticia que es lamentable porque las pruebas están se sabía desde hace mucho tiempo y es aquí donde nos damos cuenta que todo está hecho para se han tomado decisiones para proteger este crimen de estado porque así podemos nosotros definir lo que sucedió con Mario Aburto aquí tenemos familia un video que muchos lo hemos escuchado y que el mismo Mario Aburto lo sostiene y es que hubo otra persona otro Mario Aburto en este caso que está libre que realmente fue el actor de los hechos y agarraron a esta persona al verdadero Mario Aburto como chivo expiatorio veamos el video Ronaldo Colosio ha mantenido con su familia durante 20 años Mario Aburto asegura a sus papás que durante las investigaciones del magnicidio que sacudió a México hace dos décadas las autoridades utilizaron a otra persona que se parecía a él con autorización de la familia del sentenciado el universal escuchó la totalidad de las pláticas telefónicas y ofrecen la versión web de este diario una veintena de diálogos en los que Mario Aburto asegura que ha pasado largos periodos sin comunicado lo que contravendría su derecho constitucional las charlas dan cuenta de un Mario Aburto enterado de las noticias sobre la vida política del país a lo largo de dos décadas el teléfono ha sido el único contacto que ha tenido con su familia sobre el supuesto otro Aburto Mario añade la familia Aburto guarda casi todas las conversaciones pero las tiene desorganizadas sin fechas precisas de cuándo ocurrieron a ella le demostraron a una persona que se parecía mismo y que llevaba pantalón café chamarra negra con hombreras pelo chinos de sácula diferente y era moreno claro y estaba todo golpeado y creo que estaba fumando primero mi mamá dijo que era tu hijo segundo mi chamarra no tenía hombreras tercero yo no tengo el pelo chino como todos saben como todos saben mi sácula yo no sé si no tengo treinta o veintiocho años porque cuando llegué aquí era casi un niño porque solo tenía veintidós años y apenas iba a cumplir los veintitrés y los primeros informes reconocieron que la otra persona tenía aproximadamente de veintiocho o treinta y dos años y otra cinco yo soy un poco bonito yo jamás en mi vida he tomado ni tomado siete los rasgos de esa persona eran un poco diferentes a mí ocho en la PGR de Tijuana me desvistieron y me dieron paso a la boca que no era la mía tal vez por intivo ocasión o no sé si cuando pasaron a mi mamá al otro fin y nada donde estaba yo a mí ya me habían puesto una inyección no me dije me dijeron todo lo que tenía que declarar antes de ponerme la inyección pero no me dejaron ver los rostros de las personas y me agacharon inclusive hasta me pusieron agua en la cara ¿me entiendes? por eso tiene mi mamá que cuando ella me hablaba yo no me acuerdo yo no me acuerdo de muchas cosas pero lo que sí me acuerdo perfectamente bien es de que siempre le dije a los delgados mayor presidencial inclusive al general Domiro así que yo he dicho a este Mario Aburto asegura que el verdadero homicida fue Ernesto Rubio Mendoza un hombre de facciones muy similares a las de él asesinado el mismo 23 pues ahí está familia lo que comenta Mario Aburto y que esto familia pues al final sigue generando incertidumbre en este caso que como les digo simbró a toda nuestra nación lo que sí es claro es que hubo complicidad en ese entonces del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y me atrevo a decir que ese pelonchín ese orejón fue el verdadero actor intelectual de lo que se vivió en el año de 1994 en estos actos porque también se acumula el de Luis Macío con lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio para mantener intereses para proteger grupos fácticos que en ese entonces existían en México pero al final tú que opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima y le des click me 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 Gracias por ver el video.